El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado esta mañana un expediente de modificación de créditos, nivelado tanto en altas como en financiación prevista, que asciende a 5.034.000 euros. Debido a la buena situación económica de la Diputación, que cierra el tercer trimestre con 76,6 millones de euros en el banco y con el presupuesto ejecutado al 71%, el grueso del montante, 5 millones de euros, se destinará a la creación de un fondo que contribuya a proveer a los ayuntamientos de recursos suficientes para que puedan acometer proyectos de inversión financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vía programas operativos FEDER. Una operación inteligente para utilizar los ahorros que tenemos como institución, que la ley nos impide poder invertir en actuaciones que entendemos necesarias y que venimos reivindicando desde el principio de la legislatura y que seguimos reivindicando en la actualidad al Gobierno de España. Y lo que hacemos es utilizar este dinero, estos ahorros, 76 millones de euros, sin duda es una cantidad importante, para ponerlos a disposición de los ayuntamientos para que puedan hacer estas inversiones. Se trata, según ha explicado el presidente de la institución provincial, de ofrecer a las entidades locales anticipos a interés cero y con un periodo de carencia de 18 meses, con el objetivo de que puedan desarrollar las acciones aprobadas por el Gobierno regional sin que tengan que adelantar recursos económicos propios.